¡Suscríbete! 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 Tengo chiquita que quiero contigo, no sé que te vine a robar Tengo y voy a buscar de tu amor, camino para el que encuentro conmigo Digo que quiero besar hasta que salga el sol, tus ojos me hacen perder el sol Quiero que sientas el mismo calor, ¿qué tal si me entregas todito a tu amor? Tu amor, tu amor, tu amor Tengo y voy a buscar de tu amor, tengo y voy a buscar de tu amor 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 Tengo y voy a buscar de tu amor